¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Random Match de Warframe. No sé por qué dice eso, pero no sé. Está como que... A ver. Entrando, please. Oh, cierto, recompensa. No había recuperado mi... ¡No! ¡Me detení el reto! ¡No me quiere enfrente! ¡Ay, qué chanta! Bueno, a ver. Espionaje alerta. Plano de espada de plasma. Ok, y aquí... ¡Reactor Orokin! En Sagan, Europa. ¡Oh! ¿Cuántos tengo? Quedan... 21 horas para hacer... Ok, ya. Ya, esto no es lo voy a hacer después. Lo voy a hacer, pero por mi cuenta, porque... Quiero hacer otras cositas. ¡Ah, cierto! Me compré... Un... Nuevo Sentinela, que es... Carrier. Es el amigo aspirador de todo el mundo. ¡Sí! ¡Ah, cierto! Y tenemos el logo de clan. ¿Les suena conocido? Los Wolf Hunters acaban de regresar en Warframe. ¡Sí! Ahí está. ¡Mira qué lindo! ¡Ah, se ve muy lindo! Con el logo de... Sí, los que vieron Dragon Ball Online. Y Parutas y toda esa cosa. Van a recordar este logo. Que era el del clan en el que estaba antes. Eh... Sí, hay que pagar un... Una pequeña cantidad de dinero para... Poner un logo a tu clan. Pero... Vale la pena. Se ve lindo y se lo puedo poner a mi... A mi muñito. ¿Qué más? Ah, cierto. Le compré también la apariencia de... De... Está como de ave. ¿Así? ¿Así? Mira. Ahí. Espérate. Ahí. No, no se ve. Está como que mal enfocado. Pero no importa. Es como un pajarito. Pero no voy a jugar ahora con... Con el... Con el modo... Modo aspiradora. Porque es más regordeta y simpaticón. ¿Qué más? Ah... Cierto. Esa plasma de espada no importa porque ya... Me la conseguí. De hecho la tengo que levelear. Y aparte estoy leando también la... La Gorgon. Ambas son armas bastante buenas contra... Lo que son los Corpus. Así que voy a enfrentarme a algunos Corpus. El día de hoy. Y a ver quién me acompaña. Listo. Ya estoy equipado y listo contra los Corpus. Vamos a ver ahora quién está conectado. Ah, mira, Don Papi. Hola. Me invitó a la parte... Ok. Bueno, que... Bueno, él me invita. No sé a dónde voy. Ah, Ultor. ¿Qué hay en Ultor? Ultor, Ultor, Ultor. Ah, Ultor. Espionaje. Ah, mira por el plano de... Ok, ya. Vamos por esa. Ah, cierto. También aprendí a... Hacer esta cosa de las llamadas. Es apretándose. Así que a ver si es que funciona bien la cosita. Y luego voy... Luego quiero ir... Quiero ir por eso de... Esa cosa orokin. La quiero. A todo esto. Estas cosas de alarma... También... Eh... Pueden estar pendientes de ellas. No solamente conectándose al juego a cada rato. Sino que también siguiéndolos en Twitter. Que es Warframe Alerts, creo. Si están siguiendo ese Twitter... Cada vez que aparezca una misión nueva... Les va a aparecer dónde es... Eh... Hace cuánto fue, claro. Y el premio. Ya. En qué planeta y dónde. Así que les recomiendo mucho que hagan eso. Que revisan el... Se acuestan. Ah, pierdo FPS. No. Ya. Ya está. Unidades. Perfecto. Perfecto. ¿Se está grabando? Sí, estoy grabando. Déjame... Vamos a ver si funciona con C. Aló. Don Papi, ¿me escuchas o no? Vamos a ver si es que me escucha. Se escucha de lo más bien. Ah, se escucha de lo más bien. Perfecto. Ya, vamos a continuar. ¡Woohoo! Muy bien, vamos. Yay. Él también es miembro de los Wolf Hunters. Es el segundo miembro. Somos tres solamente. Tres pelagatos. ¡Ay, no! No. Se laggeó. No. No, me quedé solo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Se cayó. Se cayó. No, Don Papi. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver si puedo... A ver. Clan. ¿Está? Sí, está Don Papi. Invitar. ¡Demonios! Se nos había caído Don Papi. Ahí están. ¡Ay, no! Son Grineer. Y tengo armas... ¡Demonios! Ando con el equipo incorrecto. ¡Excelente! Voy a tener que jugar así nomás. ¿Olí? Por lo menos parece que son fáciles estos monitos. Ah, sí. Voy a arreglarme una cosa de aquí. Siempre que cambian esta cosa del juego... Mostro la lista de jugadores. Ahí está. Entonces, ahí sé si es que me está acompañando alguien más o no. Listo. Vamos a ver. Oye, ¿y Don Papi? ¡Demonios! ¡Oh! ¡Hola! Listo. ¡No! Ando con el equipo... Ando con el equipo equivocado para esta misión. Vamos por acá. ¡Wow! ¡Ay! Corro, 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 corro. ¿Dónde? Ya. No, lo que me gusta de Carrier es que... Como que absorbe todos los ítems que estén cerca. Y así no tengo que correr a buscarlos ni nada. ¿Oli? ¿Verdad que yo tenía que hacer algo? Ok. Ya, 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 ya. Vamos por la misión. Vamos a ver esa cosa. Espera. Ah, tengo que poder estar. Eh... Cifrado. Listo. Jeje. Me voy de aquí. Adiós. Ay, no, no puedo. Tengo que pasarlos. La, 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 la. Permiso. ¡Uh! Esto es una misión de espionaje. Así que vamos rápidamente. Necesito encontrar las cuatro terminales de datos. ¡Uy! Permiso. ¡Uy! Ya. Hay una por aquí, creo. Ojalá esté cerca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito fue eso! Y tú igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Eso no requiere repetición porque ya lo hice dos veces juntas. A ver. Por aquí. ¡Ah, claro! No. Nada de quitarme energía. Esa cosa... Te quita... Energía. Ya. No, de verdad. La espada aquí no sirve de nada porque tengo... Lo simpático de la Plasma Sword es que tiene un... Tiene daño elemental de rayo. Y que eso si lo combinan con frío... Crea daño de tipo magnético. El daño de tipo magnético rompe lo que son las defensas. O sea, los escudos energéticos de los corpus y de los robots y toda esa cosa. O sea, lo elimina. O sea... O sea... Pero... O sea... Pero los Grineer no tienen ese tipo de armadura. Así que no... No me sirve de nada. 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 O sea... Muerte Ya Lo peor es que después tengo que volver ¿La encontré? Yay Cifrado, rápido, vamos Vámonos de aquí Permiso Uh, cosas Uh, vámonos, corre Espérate, ¿no hay otro por acá cerca? Ah, ¿quién volvió? Llegó Silence Killer Mex Ok Vamos ¿Vamos esta Killer? Hola Killer, ¿cómo te va? Ah No, no vuelo Espérate, creo que me había escrito alguien ¿Quién fue? Don Papi Invita para... ok Invitar Ya, perfecto Vamos a agregar a... Don Papi ¿Quién es? Oh Tiene un... ¿Necros? Oh Nice ¿Tiene uno de los terminales? Perfecto Ah, es verdad que nunca la recogí Nunca recogí el maletín Soy un genio ¡Wiii! Voy a cambiar de pistola Stop ¿Y Don Papi? ¿Llegó Don Papi? No, todavía no Pero ya te invité a Don Papi Ya te mandé la invitación Me extraña que no... Que no esté... Ay Ya vamos a desactivar esto Listo ¿Y ahora por dónde? Por... Por acá no Ah, claro, no van a sospechar nada Ja Sí, claro Lleva dos... Oye, este tipo es rápido Hola Adiós Hola Adiós Hola Adiós Uh, dinero ¡Wii! Oye Carrier Toma eso Nooo Ah, energía completa Ja Ok ¡Wii! Vamos Cayendo Oye, pero... ¿Y Don Papi? Si ustedes vieron que lo invité A ver Clan Invitar Listo Wow ¿Quién me pegó? Listo Me lo van a cortar Please Me voy a pegar Terremoto Bueno, no es terremoto Es pisotón Pero... Es casi terremoto Ok ¿Queda uno? Oye Silence Killer Lo está haciendo todo Wow Casi me No puedo No Si estamos A media todavía Oh rayos Bueno, no sé Espérate Vamos a Eliminamos gente Jiji Aparte quedan como paralizados Después de eso Yay A ver ¿Y dónde? ¿Por arriba? ¿Oli? ¡Nya! ¡Uh! Poso raro ¡Aero de nevizar! ¡Qué bonito! Ok Ese mod Hace que Las skills que use Gasten Menos energía Así que Es súper útil De hecho yo la tengo equipada Pero no sé en cuánto de nivel Hola Vamos a salir de aquí ¡Muy bien! ¡Muré! ¡Eso es un necros! ¡Wow! ¡Es un! ¡Sí! ¡Es un necros! ¡Wow! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Wey! Pero no me está dejando ¡Nada! ¡Pum! ¡Woo! A ver, eliminamos cosas de acá. Oye, qué raro lo de que la misión se terminó. Ya vamos a saquear y a ver si podemos agregar a Papi a otra misión. Vamos por aquí. ¿Hay algo? No. Nada. Y por aquí, ¿algo interesante? Nope. Ok. Vámonos de aquí entonces. ¿Y algo por acá? Sí, hay algo por acá. Dinero, dinero. Y esa fue la misión. Tengo un plano de espada de plasma, pero ya tengo la espada de plasma. De hecho, la acabo de levelear. Y ahora quiero irme, rápido. Ya vamos a otra misión. Vamos a la misión que quería hacer. Para recuperar la cosa oroquín de la bla, 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 bla. A ver. Este, sí. Me salgo. Voy a ponerme solo invitados. Clan, a ver. Don Papi. Vamos a pelear contra infestados. Chachán. Y para eso requiero algunos poderes aquí. ¿Contra qué era bueno? Ah, cierto. Mi Oberon. Era muy bueno contra... Sí, lo puse de color Matrix, así, bacán. Era muy bueno contra los infestes. Esta arma era buena contra infestes. Esta de aquí con la mejora de... De daño cortante, sí. Y con... De repelear infestados. Ok. Ahora esta... La podría mejorar... Sí, el daño de eléctrico sí les afecta, creo. Creo que sí les afecta. Pero podría ponerle... Y creo que Viral también. A ver, tengo algo de ataque de veneno. Ataque de veneno, 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 venenoso. No, pero tengo daño de este. Podría ponerle... ¿Y cuánto hace de daño de...? A ver. Daño magnético, sí. Quiero quitarle esto. ¡Ah! Ya, aplicar. ¿Qué dice Don Papi? Ya, perfecto. Ah, ataque eléctrico. Pero daño cortante, una salida, velocidad de ataque, ataque de salto, ataque circular, electricidad. Pero no sale el... El, el, el... Ay, creo que estaba aquí. Aquí estaba. No, no estaba aquí. Impacto. Pero no sale aquí el daño cortante. ¿Sabes qué? Me voy a dejar de hacer tupideces y voy a ponerme en esto. Vamos a usar a Hortos. Porque Hortos la lleva. Mejorar. Con daño de este, que es daño cortante. Y con ese, perfecto. Ya, este... No, Don Papi, te voy a invitar yo. Espérate. No te olvides de CSS. Comentar, compartir y suscribirte al canal. Además, puedes visitar mis otros canales de contenido adicional. Titos Animaciones y Titosan Voces. Y recuerda seguirme en Twitter como arrobatitosan05. Y también en Facebook como Titosan05. Solo deja tu like y entérate de todo lo que iré publicando cada semana para que no te pierdas de nada. Este, corté el video porque me quedó muy largo. Bye. ¡Gracias!